Bien, vamos a darle la bienvenida a nuestro invitado del día de hoy, el doctor Carlos Sánchez, secretario general del partido Alianza por la Democracia. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo está usted, doctor? Muy bien, buenos días, Marcela. Qué bueno tenerlo con nosotros. Igual, para mí también es un placer estar aquí en síntesis. Buenos días, Carlos. ¿Cómo tú estás, Guadí? Muy bien. Pero, Carlos, aunque tú vienes por un aspecto político, nosotros sabemos tus grandes capacidades. Tenemos el virus. Sí, el coronavirus. El coronavirus. Ayer, Jesús Fárez Iglesia dio una declaración y que son contrarios a lo que ha dicho todo el mundo. Y tiene razón. Y como yo sé que tú conoces de este tema, antes de que entremos en la parte política, esto es una parte social. Fárez Iglesia dice que no es tan grave como lo están pensando, que están alarmando, que es un brío y que va a llegar el momento en que en China termina y que es como todos los bríos. Que incluso hoy presento unos datos de los muertos por otro tipo de virus con relación a este. ¿Qué opinión tú tienes? Mira, Jesús estaba llamando a la calma. Y eso es correcto. Porque hasta ahora la tasa de mortalidad del coronavirus que se está difundiendo en el planeta es muy baja. Es apenas un 2%. Hay otros virus de este tipo también que su tasa de mortalidad es mucho más alta. Ahora bien, hay un aspecto que quizás él no toma en cuenta, que es que todavía hay muchas cosas de este virus que se desconocen. Y en ese sentido hay que tener mucho cuidado. Y por lo tanto es correcto tomar todas las medidas precautorias para limitar, para romper la cadena de transmisión del virus. Él también llamaba a tomar esas medidas. Porque lo que sí se sabe es que es sumamente contagioso. Exactamente. Quizás eso se debe a elementos que todavía no conocemos bastante bien, pero ya se sabe que los pacientes siguen transmitiendo el virus a pesar de estar asintomáticos. Y ese elemento ayuda a que se reproduzca libremente en muchas zonas. También el periodo de incubación es más largo que otros virus. Y eso está ayudando. ¿El periodo de incubación es más alto? ¿14 a 15 días? Sí, de 2 a 14 días se está hablando. En algunos casos ha aparecido hasta 24 días después del paciente estar en contacto con otra persona afectada. Y cuando tú tienes ese periodo de incubación tan largo, entonces cualquier cosa puede pasar. Carlos, pero fíjate, yo leí esta mañana, en uno de los medios, que los empleados del hotel donde estaba esta persona y la que le habían dado servicio, le dieron vacaciones para su pueblo, para su casa. Y tú hablas de... Si ellos han tenido contacto, ellos pueden todavía en 14, 15 días... presentar la enfermedad. ¿Y en ese tiempo pueden ellos contaminar a otros? Ese es el problema. Se hace una cadena, ¿verdad? No ha sido una buena determinación. Yo pienso que se tendrían que haber quedado todos en el hotel. No sé, no tengo el dato correcto de si le dieron vacaciones o no. Ahora, Salud Pública está en la obligación de hacer un mapa de rastreo. Exacto. De ir a donde están todas estas personas y advertir la situación, tomar nota y tenerlo al alcance. Por si empiezan a presentar alguna sintomatología parecida al... o que habría que descartar la presencia de la enfermedad. En este caso, Salud Pública lo que debe hacer es eso ahora mismo. Rastrear a todas las personas que entraron en contacto con él, con este señor, desde el hotel, desde el avión. Si habían algunos dominicanos que vinieron con él en el vuelo, hay que buscarlo también, bajar la lista completa de las personas que llegaron en ese vuelo. La tripulación. La tripulación, todos. Y los lugares donde pernotó también hay que desinfectarlo para evitar que... El virus es muy lábil. El virus cuando sale al medio ambiente muere rápidamente, sobre todo si cae en superficies planas y duras y secas. Muere rápidamente. Yo tenía entendido que podía vivir sobre una superficie 48 horas. Sí, más o menos. Pero eso es poco tiempo. Relativamente, sí. A mí me pareció muchísimo. Pero que también leí, y perdón que lo interrumpa, pero quiero que la gente entienda que se pueden hacer cosas sencillas, que el cloro o inclusive el alcohol esparcido así, se puede limpiar una superficie y queda totalmente, en menos de un minuto se muere. Sí, el cloro es muy eficiente para ese tipo de problemas. Para limpiar la superficie. Pero el alcohol dice que fija... No, el alcohol lo mata. También lo elimina. Sí. Que es más barato y no tiene los problemas que tiene el cloro. El cloro es muy eficiente, no solamente con ese tipo de virus, casi con todo, con todo. Es tan fuerte que hace también, produce daño al medio ambiente y a la salud humana. Entonces, es preferible usar el alcohol. Pero si tú tiras a mano el cloro, usar el cloro. Yo decía que se puede utilizar un aerosol, de esos que se compran para spray del cabello o lo que sea, y esparcir alcohol en buena cantidad y limpiarlo y ya están las superficies limpias. Correcto, usar el alcohol. Porque, según me dicen, lo que llamamos nosotros manitos limpias y demás, ya no hay en los supermercados. Así es. La gente está asustada. Está escasa. Háblenos del uso de las mascarillas, que también están mascarillas. No todas las mascarillas son buenas. Hay que usar las que está recomendando la OMS, que son mascarillas que tienen ciertas condiciones. Y las mascarillas hay que usarlas bien pegadas al rostro, cubriendo la nariz y la boca, porque muchas veces está despegada y el uso hay que controlarlo, porque tú no puedes estar con la mascarilla quitándotela y poniéndotela, porque vas también a transmitir. Una vez que se saca la mascarilla ya no se puede volver a poner. Exactamente. Me dijeron eso. Exactamente. Entonces hay que tener cuidado con la mascarilla. No todo el mundo tiene que usar mascarilla, ese es otro elemento. Tienen que usar mascarilla las personas que están a riesgo de contraer la enfermedad. Eso es lo correcto. O las personas que están con gripe. O personas que están con gripe también. O sea, si de todos nosotros acá hubiera una sola persona con gripe, esa sería la recomendada que use mascarilla. Correcto. Correcto. Porque tampoco tenemos que sobredimensionar el problema, que es lo que decía Jesús, que para mí es la mejor autoridad dominicana en aspecto del infectólogo, el mejor del país, el mejor investigador. También tiene la condición que es epidemiólogo, mi profesor, una autoridad aquí. Entonces él llamaba la atención sobre todas estas cosas. Hay que escucharlo a él. Pero hay muchas cosas del coronavirus que todavía no sabemos. No sabemos. Entonces hay mejor precaver que tener que lamentar. Supuestamente ya China descubrió una vacuna. Bueno, yo me asusté cuando vi recientemente por las redes sociales que llegan ahora las noticias. Yo lo vi en el periódico El País. Que en Estados Unidos ya tenía la vacuna. Me asusté una vez. Bueno, porque estaba preparado el laboratorio. Tú sabes cómo es. Esto con todas las hipótesis que hay de cómo surge la enfermedad, uno se pregunta, ¿verdad? Yo escuché ayer, doctor, una epidemióloga, incluso vicepresidenta de una organización panamericana. La organización panamericana. Que decía que los centros privados, las clínicas privadas no están preparadas para recibir el protocolo con relación a una sospecha de coronavirus. Y uno lo evidencia en todos los casos que se concentra en el sector de salud pública. Usted que conoce el sistema de salud dominicano, ¿qué dinámica se da? Es decir, ¿los protocolos de este tipo de enfermedad están sujetos a la salud pública? ¿O debe el ministerio proporcionar algún tipo de protocolo o algún tipo de medida, algún tipo de resolución que lleve a que las clínicas se preparen para este tipo de fenómenos? Los protocolos para atender las patologías son, en un país, deben ser universales. Y hay ya protocolos a nivel de patologías que son, digamos, planetarios, que son comunes casi para todos los países del mundo. Aquí tenemos un sistema de salud, si se adopta un protocolo, la autoridad aquí rectora del sistema es el Ministerio de Salud Pública. Todo el mundo tiene que adoptarlo inmediatamente. Eso es una disposición de Estado. Lo que pasa es otra cosa. Es que en nuestro país el sistema se ha ido subdividiendo. Tenemos el sector, dentro del sector salud, tenemos el sector privado y el sector público. Pero también teníamos antes el de las Fuerzas Armadas, también teníamos el de el Seguro Social. Y ese elemento, el de los maestros, se atomizó todo el sistema. Y ahora se ha ido recuperando un poco todo esto, está más integrado. Y en esa medida las políticas, los protocolos, los procedimientos, no son atendidos en la misma medida y dimensión por estos subsectores, como llamábamos antes. El Presidente hizo una reunión con todo el sector salud del gobierno para que se maneje de una sola manera, con una sola directriz, y lo colocó al Ministro de Salud Pública como única voz autorizada para decir lo que estaba sucediendo en el país. Eso es lo correcto. Yo entiendo que sí. Eso es lo correcto. Porque es lo que usted decía, de que si estamos, si acá está Senasa, acá está el SNS, aquí está, estamos atomizados y vamos a tener diferentes. Tengo algunas fotos por ahí que me van a disculpar, pero es un poquito cómico. Y cómo en China han utilizado, fíjese, eso es un brasier, lo que tiene el señor en la boca. Esto, bueno, un... Un pamper. Sí. O un pañal desechable. Esto ya es exagerado. Fíjense la gente cómo ha utilizado creatividad, aunque parece, bueno, esto también es un panty que se ha puesto. Lo que pasa es que ese tipo de cosas, el plástico no, pero las telas, bueno, ya utilizan los botellones de agua. No, pero también, doña Marcela, muchas cosas de esas, se usa la tecnología para montarla. Y uno cree que... Fíjense, la gente anda con guantes, envueltos en plástico en los trenes, y lo que llevan en las manos, la cartera, y también está envuelta en plástico, porque se adhiere el pobre perrito, se adhiere el virus a todas las superficies. Y eso es lo que están diciendo. Fíjese que, bueno, este exageró un poquito, ¿no? Ahí es de todo. Un botellón, realmente es una cosa impresionante. Pero, si bien esto alguna cosa nos puede llegar a causar gracia, como un gatito con... Este ya es un poco más elaborado, el botellón de agua con dos botellitas, o sea, seguramente con algo mojado, húmedo, para poder respirar mejor. Pero no se puede ser claustrofóbico con eso, ¿no? Porque... Ahí hay de todo, y eso va a incidir también en el cambio de cultura. Exactamente. De la humanidad y de los países especiales. Nosotros somos un poco más, menos cuidadosos, entiendo yo, con el tema. Ellos, si bien son tantos, que por eso es que hay tantos afectados. Y estamos hablando de un virus que se propaga con muchísima facilidad. Entonces, al tener tantos habitantes... En una ciudad había más habitantes que lo que tiene República Dominicana en su totalidad. Eso en China. Exactamente. El hacinamiento, o sea, la cercanía física entre una persona y otra, no pueden ser los dos metros y pico. Van en un metro, en un autobús, están siempre muchas personas una al lado de otra. Hay que evitar el contagio, el contacto directo con la gente. Pero también no tenemos que asustar tantísimo, porque de pronto, en cuanto a cantidad de gente y resultados, el dengue mata más personas. Así es. La tasa de mortalidad del dengue en nuestro país es mucho más alta. ¿Que el 2%? Que el 2%. Yo una vez la calculé, cuando tuvimos la gran... El gobierno no llegó a decretar epidemia hace ya unos 3 o 4 años, la tuvimos casi en un 8%. En un 8%. Y el Zika y la chikungunya, los conozco bien en carne propia. Pero esto va a traer cambios de cultura en la población, en el acercamiento, en el uso de vestimenta, en el trato a las personas, todo va a traer cambios de cultura. Ahora tú sabes que siempre hay dentro de la población gente con más aprehensión que otras. Y hay gente que de por sí son muy limpias, muy quesquillosas y extreman las medidas. Y dentro de estas personas también hay personas con problemas, digamos, de conducta. Que cuando ven esto, bueno, exageran y se presentan así como tú viste, con todas estas vestimentas, con tapados. Que no es para tanto. No es para tanto. Sobre todo hay algo que a mí personalmente me tranquiliza, aunque en este momento ya no tengo niños pequeños, que a los niños no les afecta tantísimo. Los niños tienen un sistema inmunológico quizás un poquito más elevado. Pero las personas que tienen problemas inmunológicos, sea VIH, sea problemas, inclusive las personas que tenemos problemas de tiroides, tenemos el sistema inmune más deprimido. Todo ese tipo de personas que pueden llegar a tener una complicación aparte de lo que es este virus que lo que provoca es síntomas gripales, deficiencia respiratoria. Y bueno, en los casos ya letales o mortales que ya, los riñones. ¿Verdad? Que es lo que hace que todo el sistema, que todo el sistema... Hasta ahora los datos epidemiológicos que tenemos indican que las personas que sufren de complicación por la afección del virus son aquellas personas que tienen el sistema inmunológico comprometido con otras patologías. Exactamente. Y por eso también se habla de que esa tasa de mortalidad básicamente afecta a esas personas. Y donde ni siquiera en China no ha muerto ni un solo niño. No, todavía. Gracias a Dios. Muy bien. Carlos, ¿qué privilegio tienes compartir contigo que uno te invita como político y termina... Le robamos la consulta. La consulta. Eso me sucede siempre en todos los programas. Pero ahora nos adentramos a la política, ¿verdad? Ricardo, no, pero ya para terminar esta parte, ¿hasta dónde influye la temperatura? ¿Es cierto que en los territorios con una temperatura más cálida, con más calor, actúan menos estos virus? Mira, se viene hablando ya hace algún tiempo de que el cambio climático está afectando la aparición de nuevos virus y su propagación y su amplitud en el planeta. Y ya se sabe por investigaciones que en el caso, por ejemplo, de enfermedades como que se presentan por la transmisión de vectores como el mosquito, como el Aedes a Yiti, el Anopele y otros mosquitos, esas patologías porque por el calor tienden a abrirse, ampliarse el tiempo de reproducción y a disminuirse, perdón, el tiempo de reproducción de los vectores y por tanto aparecen más patologías, como el caso del mismo dengue, lo que ocurre en República Dominicana y en otros países. La temperatura agradable y adecuada y parecida al cuerpo es buena para la reproducción de ciertas enfermedades y de los virus y de las bacterias. A buena temperatura, acercándose a los 37 grados, que es la temperatura corporal, los virus y las bacterias se reproducen mejor. Pero las bacterias tenemos los antibióticos y el virus hay que pasarlo. Bueno, sí, porque hay una diferencia, el virus se reproduce dentro de la célula y por eso es muy difícil que el antibiótico lo ataque o no lo pueda atacar. La bacteria no, es distinto, por eso tenemos acceso a los antibióticos que la época y la era del antibiótico también se viene agotando en la medida que hemos abusado de ello. Una era corta, muy corta, no tenemos todavía apenas 100 años usando los antibióticos y ya hemos tenido que usar antibióticos de una generación muy avanzada para atacar enfermedades ya que antes se curaban con antibióticos accesibles. Ese otro tema es importante que habría que abordar en su momento. Pero ciertamente, Guadir, la temperatura cálida ayudan a la reproducción y expansión de enfermedades. Bueno, vamos para la política, doña Marcelo. Vamos a hablar de eso. Porque si nos quedamos con Carlos. Sí, no, es que es interesantísimo y sobre todo en el momento que estamos viviendo. El coronavirus es posible que se quede como una enfermedad estacional. Así como decir... Al inicio, para cerrar con el tema, cuando se inicia una enfermedad de este tipo, con una nueva aparición de un virus como este que nos toca ahora, hay tres escenarios posibles. El primer escenario es que en el país que aparece el virus, las autoridades tomen medidas de control y controlen el virus en ese lugar. Y ese virus no pase a muchos países. Entonces, la enfermedad desaparece en un tiempo de tres a seis meses. Ya eso está descartado en el caso del coronavirus que nos afecta ahora. El segundo escenario posible es que se toman medidas en el país donde aparece el virus, pero no son muy efectivas y entonces el virus empieza a aparecer en otros lugares. Y ahí se crea una pandemia. Y en otros lugares sí se puede controlar, etcétera, etcétera. Pero donde estamos llegando ahora es que el virus aparece en China y ya está en 60 países, se va expandiendo. Las medidas de control parece que no son muy efectivas. En China han sido muy buenos. En China sí. Muy buenos. Pero hemos visto situaciones negativas. Pero lo que está pasando ahora en otros países... Es difícil que la idiosincrasia de otro país... Entonces, cuando se llega a esa situación, es que ya el virus entonces se puede colocar como una enfermedad estacionaria. Igual que los dos virus, entonces los vamos a tener permanentemente circulando en el planeta y apareciendo en brote y en epidemia cada cierto tiempo. Y es lo que dicen acá, se va a comportar como lo que dicen acá, una gripe mala. Bueno... Malísima. Hoy salen los medios, la OMS llama la atención, llama la atención, diciendo que el coronavirus que tenemos ahora, que el COVID-19, no es una simple gripe. Entonces, ellos están tratando también de alertar para que las cosas no las cojan tan suaves y después tengamos un problema grave. Por lo tanto, tenemos que estar alerta. Y preparado, yo recomendaría a las autoridades dominicanas y a la dirección de epidemiología, que tienen muy buenos técnicos, a que empiecen inmediatamente a estudiar el fenómeno en la República Dominicana, a estudiar el fenómeno, cómo se comporta, se lleven buenas estadísticas y a hacer buenas investigaciones, para que desde República Dominicana también tengamos buenas iniciativas y políticas con relación a este problema que podría quedarse permanentemente en nuestro territorio. Para concluir ahí, tenemos en la dirección de... En la dirección... Me refiero al Estado. Tenemos en los lugares específicos técnicos, médicos, con la especialización para poder estudiar esto. Es decir, vamos a decir, el director de epidemiología del ministerio tiene la capacidad. El director de epidemiología del Robert Reed, es decir, ¿tenemos la capacidad? En todas las provincias, las direcciones provinciales tienen epidemiólogos, en los hospitales la mayoría, los hospitales grandes tienen epidemiólogos. En todo el país hay una buena cantidad de médicos y enfermeras que también hacen la maestría de epidemiología con esta especialidad. O sea, que aquí hay bastante recursos humanos. Concluimos ahí, el tema médico. Gracias, Carlos. Tenemos un dos por uno hoy en esta entrevista. Tenemos un dos por uno. Don Carlos, acaba de salir una encuesta. Una encuesta de preferencia al voto que muestra algunas tendencias, específicamente el Distrito Nacional, Santo Domingo Oeste, Santiago e Higüey. ¿Cuál es su percepción desde el punto de vista de la realidad de este sondeo? Bueno, yo ya la examiné, sobre todo los datos. No estudié la metodología, todavía no lo he hecho. Me parece que la encuesta responde a una realidad que se viene presentando en el país y ellos recogen una tendencia. Y además, me parece que son muy consistentes los datos, muy duros. Y no pienso que eso vaya a cambiar en los próximos días, de cara a que faltan dos o tres días para las elecciones municipales y 79 días para las elecciones presidenciales. Esa es la tendencia. Como decíamos en los años 70 y 80, y Guadir se recordará de eso, que es mayor que todos nosotros, en el pasillo de la universidad, las condiciones objetivas y subjetivas se están dando para que se produzca eso que ustedes vieron en el puesto. ¿Te recuerda, Guadir, esa discusión? Carlos viene sobre la base, de que Carlos y yo venimos de la izquierda juntos. Las condiciones objetivas se están dando. Hay un fenómeno, no sé si le encuesta a los videos. Es decir, que políticamente, estratégicamente, no hay que implementar para revertir eso. Sí, sí, claro que sí. Y los asesores de los candidatos y de los partidos tendrán que tomar sus medidas, ¿verdad? Pero hay un elemento que es casi difícil de combatir contra lo que uno casi no puede hacer muchas cosas, que es cuando los sentimientos de una nación o de un grupo social se ponen en marcha en una sola dirección. Eso es muy difícil manejarlo porque viene de parte de una área del cerebro, y ahí volvemos a la medicina. El neuromarketing. Y al neuromarketing, de una área del cerebro que no es racional. Y por lo tanto, tú no puedes responder con... Es uno de los componentes del voto, que tiene una parte emocional. Terrero, tú estás respondiendo, hay con conocimiento de esto. Y por eso, a mí me extraña mucho cómo el gobierno viene gastándose un dineral en promover la candidatura de su candidato presidencial a través de elementos muy racionales, que no están causando ningún efecto positivo en la población. Al contrario, más rechazo. La gente no va a moverse porque digan que el candidato presidencial del partido oficialista construyó una autopista. Eso no mueve a nadie, porque no está dando en el sentimiento, no está moviendo el corazón. Entonces, lo que ha ocurrido también es que hay una irrupción de la generación Z en la política dominicana. Eso que ustedes vieron, ¿verdad? Ahora, después del fracaso de la elección del 16, es la irrupción de unos sentimientos, de una generación... De un cambio, de estructura... De un cambio que no se había metido de lleno en política. Y que está confluyendo en la política y en otros elementos, con la demanda de derechos individuales, no colectivos. Ahí te he estado escuchando ahorita. Derechos individuales que son de cuarta generación, que son distintos a los que habíamos vivido antes, de la primera generación, que son los derechos de la Revolución Francesa, la segunda generación de derechos de la Revolución Rusa, y así sucesivamente. Lo que estamos viviendo es algo distinto, y no lo hemos estudiado tampoco. No lo están conociendo los políticos, están al margen de ese... Todavía no hemos estudiado eso. Sabemos que hay una indignación en la población dominicana que está recogiéndolo esa generación. Y ellos están canalizando su sentimiento hacia el voto. Hacia el voto, y van ahí a votar. Y por eso están formando todos esos grupos de observadores, de vigilancia, yo defiendo mi voto, se van. La Junta Central Electoral fue muy inteligente. Luego de pasar a la suspensión, la Junta Central Electoral puso en disposición un spot publicitario donde su elemento de marketing es los elementos de protesta. Me gustó muchísimo. No, no, ese... Y lo que a mí me resulta chocante es que los partidos políticos, como entes estratégicos, están al margen de eso. Es decir, no han... No se han colocado... No miraron hacia ahí. No se han colocado del lado de la protesta. Por ejemplo, yo le decía públicamente a los dirigentes del PLD que los dirigentes del PLD debieron instalar una estrategia de mandar a su gente a la bandera también porque ellos fueron afectados desde el punto de vista de lo que se generó. De lo que se generó de la suspensión. ¿A quién afectó la suspensión de las elecciones? ¿A todos los partidos políticos? ¿Todos los partidos políticos fueron afectados? Entonces, ¿por qué yo tengo que quedarme al margen de la protesta? Mira, mira, Terrero, tú estás entrando a otro aspecto de la política ya, a la política más orgánica y partidaria y a quién toma decisión, a la democracia interna. Lo que pasa es que nuestros partidos se quedaron sin democracia interna. Y tú tienes partidos como el caso del PLD que tiene 20 años que no hace una renovación de sus cuadros políticos. Y entonces hay una gente, un creído, que dice que él sabe todo lo que hay que hacer. Que no necesitamos a nadie. Yo escojo el candidato, yo digo lo que hay que hacer y yo tengo la razón. Y ya ni siquiera se llevan de elementos científicos para hacer su trabajo político. Eso es lo que está pasando. Y todos nuestros partidos, y yo pienso que hay muy pocas excepciones, son conducidos por esa visión, por esa generación, que no es la generación Z ni la T, sino la TBT. Sí, pero hay que ponerle así la TBT. Entonces, hay un elemento, y no quiero decir que la generación Z tenga toda la razón, no quiero decir que eso, pero está ahí, son seres que están teniendo comportamiento distinto a otras generaciones. Exceptuando el PRM, porque los partidos políticos no tienen juventud dentro de la primera línea de dirección. Hay ciertos niveles de juventud, pero... Pero no en niveles de decisión. Exactamente, hay que ver cómo pueden expresarse. Por ejemplo, el PRM tiene, el presidente del PRM es una persona joven. Sí. Que independientemente de que el PRM tiene una hegemonía en términos de dirección, pero el hecho de tú ser presidente, eso te da también a ti la posibilidad de estar en el centro de la toma de decisiones. Carolina también es una mujer joven. Muy joven también. Es decir, que es una línea de dirección joven. Eso es una ventaja. Eso es una ventaja en términos de conocer el lenguaje y de colocarse en la posición de cómo piensa esa generación. Porque ellos no lo han olvidado, es muy reciente. Carlos, tú eres parte de lo que se llama partido emergente, aunque tienen mucho tiempo. ¿Pueden estos partidos emergentes capitalizar esa generación Z, que antes eran simples habitantes y que ahora hacen ejercicio ciudadano para crecer? Sí, sí, lo pueden capitalizar. Cualquier organización, y no quiero usar ese término, cualquier organización política o social puede trabajar con esa generación. Lo que tiene es que adaptarse a los tiempos actuales, usar los instrumentos que le puedan ayudar a asumir y acercarse a esa generación. Todos podemos hacer eso. Lo que pasa es que hay costumbres y prácticas en todas nuestras organizaciones que nos hacen difícil de cambiar, de asumir los cambios. Los cambios son lo más difícil que hay para asumir en la familia, en la sociedad, en los partidos políticos. Pero claro que sí. ¿Cuántas candidaturas lleva Alianza por la Democracia o a nivel municipal? Nosotros llevamos 151 candidaturas a nivel municipal. Entre ellas son candidaturas independientes, llevamos nuestra propia boleta en varios municipios, y otras las llevamos aliados con otras organizaciones políticas. Y las compartimos ahí. Esa alianza la hemos hecho con el PRM, con Alianza País, con el Frente Amplio, y donde nos hemos puesto de acuerdo en varias candidaturas a nivel municipal. 151 hasta ahora. Carlos, la figura del vicepresidente, tradicionalmente, era una figura que se utilizaba como en el último momento para generar algún tipo de efervescencia o para dar el tiro de gracias, si se puede decir, en una campaña electoral. Aparentemente en este proceso ha cambiado, porque el PLD acaba de anunciar a su vicepresidenta con un amplio margen de... Es decir, que pudo haber retardado un poquito más la decisión. Dentro del marco de su experiencia, ¿qué usted atribuye que se haya adelantado este paso? Bueno, yo pienso que el PLD tomó esa decisión apremiado por la situación que se le estaba presentando, o que se le está presentando porque no la ha resuelto. Primero, por un candidato que no crece, candidato a la presidencia que no crece, y por una crisis que se le vino encima a partir de lo que ocurrió el 16 de febrero pasado. ¿Y es tan crudo así el escenario con Gonzalo Cataluña? Lo que yo he visto en encuestas durante los últimos cinco o seis meses, él no subió un punto. ¿Cómo así? Como va a subir un solo punto. En todas las encuestas que yo he visto, en los últimos cinco o seis meses. ¿Y ahora con la elección de Margarita no sube sus cinco o seis puntos? Bueno, habría que ver, todavía hay que esperar, porque eso es muy reciente. Eso es muy reciente. Pero la tradición en República Dominicana y en el mundo entero es que la gente vota por el candidato a la presidencia, más enfocado por las condiciones que tiene el candidato a la presidencia que por el candidato a la presidencia. Y partiendo del rol que juega el vicepresidente. ¿Más por la persona que por el partido? Sí, ahora, bueno, en este momento, eso es lo que está pasando en el mundo. La sociedad se ha individualizado y a la gente le presta menos atención a las corporaciones, a los partidos, sino a las personas. Personas y propuestas. Personas y propuestas. Por lo tanto, la gente, ¿quién es? Esa es la pregunta. ¿Quién es? ¿Qué es lo que va a hacer? Y vota por esas personas. Y después pregunta por el mismo criterio de República Dominicana de que aquí no hay la posibilidad de presentar una candidatura independiente. No, aquí está la figura. Está la figura, pero la figura está sujeta a una organización política al final. Pero, sí, finalmente la ley es un entramado, es una trampa. Es un tollo. Que no te permite asumir una candidatura independiente. Claro, porque eso de qué democracia están hablando aquí. No, eso no. Y va a obligar a un dominicano que tiene que ser un partido político obligado. Eso es imposible. Pero yo entiendo que ellos se vieron, el PLD se vio apresurado a tratar de romper el bloqueo que tiene la candidatura presidencial de esa organización política. Y trataron de dar un golpe de efecto que yo finalmente no sé si va a resultar. Ellos quisieron dar un golpe de efecto que no sé si va a resultar. En términos políticos, don Carlos, ¿qué tanto beneficiaría? Yo sé que usted pertenece a otro partido, pero como usted es una persona que tiene mucho conocimiento en términos políticos, uno no puede perder la oportunidad de preguntar. La toma de decisión de Margarita Cedeño de Fernández. Primero, de todo el mundo conocer de que ella era una persona que contaba con mayor popularidad que el candidato elegido, que el candidato participó. Pero a pesar de eso, no es seleccionada para participar, pero posteriormente es elegida como candidata vicepresidencial, se va en contra de quien era su esposo. ¿Cómo beneficia o cómo es pernicioso o favorable todo este esquema para la figura de Margarita, en términos generales, la figura de Margarita Cedeño de Fernández, independientemente del partido? Mire, eso lo vamos a ver con los resultados electorales, eso lo vamos a medir. Pero hay muchas variables, que tú lo fuiste mencionando, Terrero, ahí en tu pregunta, que van a influir sobre la valoración que tenga la población de Margarita. La variable, bueno, esposa de Leonel. La variable, estoy dentro de un partido con mejores condiciones que el candidato no me tomaron en cuenta, la variable que tengo un candidato que no suma, y yo estoy aquí. La variable que tiene que ver con elementos tradicionales de la política dominicana, cuando tú tomas una decisión de ese tipo, en torno a cómo eso afecta a la familia. Son muchas variables. Yo creo que unas a otras se van a neutralizar. La variable es favorable de que ella en su momento tuvo una imagen que tenía muy buena aceptación y otras variables que la van a restar, le van a restar, van a neutralizarse. Y finalmente no va a concitar el apoyo que estaba buscando el partido de gobierno cuando decidió sacarla. Y ya se está viendo que eso ha caído como en letargo, también se lanzó esa candidatura y ya... También al tener dos periodos como vicepresidenta, no es novedad. No, no es novedad. No es novedad para el pueblo. Finalmente ya. Aunque sí se le valora todo lo social. Bueno, también va a depender de otra variable que no está, que es independiente, como decimos, que es dependiente de esa, como decimos en la universidad. ¿A quién escoge Luis? Sí, es otra variable. Que está fuera. ¿A quién escoge Luis? A mí parece que va a llevar a David Collado. Hay dos opciones, David Collado e Hito Visionel. Creo que va a llevar a David porque David Collado es el segundo político. David es una muy buena opción, muy buena opción, suma. Tiene poder de diferentes tipos, para no entrar en detalle. Múltiple poder. Múltiple poder. Pero también podría convenir... Multitaz. Convendría una mujer también. Ahora, ver qué mujer, qué tipo, qué mujer, arraigo político, arraigo social. Yo creo que no estoy ahí adentro, no veo las cosas. Podría ser una persona que sume a esa generación Z, que ahora está en las calles. Por ahí que yo veo la cosa, sea hombre o sea mujer. Yo tampoco estoy ahí adentro, yo estoy opinando desde afuera. La cera de enfrente. Somos opinólogos. Finalmente, don Carlos, ¿tiene peso electoral el tema familiar? En otro país, sí, claro. El comportamiento de los políticos en términos familiares tiene peso electoral. Lo pregunto por el tema de Margarita. Si la ruptura de que un matrimonio se fragmente por términos políticos, eso tiene una incidencia en términos electoral favorable o desfavorable. Ella dio una buena respuesta ayer, ve, nosotros somos un matrimonio fuerte, fuerte. Es una buena respuesta, es una respuesta de marketing. Sí, claro. Eso fue consultado. O sea, se estaba buscando una respuesta por ahí. Pero no olvide, Terrero, que nosotros somos una sociedad muy conservadora. Y en las sociedades conservadoras, el peso de la iglesia, el peso de la familia es muy fuerte. ¿Hasta dónde llegará eso en este momento? No te puedo decir, pero tiene un peso. Y eso lo marca el hecho de la importancia que tiene la primera dama en este país. Es decir, la primera dama es una institución. Y por eso ella da esa respuesta también, tratando de mantener el elemento familia unido. Pero el primer dama nunca ha ido al palacio, ha ido al Congreso Nacional. Nunca ha ido al Congreso Nacional. Bueno, ¿Leonel debe participar en los actos oficiales en calidad de esposo de la vicepresidenta? ¿Nada así? Sí. ¿Y no ha ido nunca? Bueno. ¿Leonel nunca ha ido a una actividad que no sea en calidad de presidente al Congreso Nacional? Quizás se debe, ¿verdad? Que tuve esa suerte, esa dicha de ser presidente primero que ella vise. Le agradecemos su presencia. El vice-damo será, no el primer dama, sino el vice-damo. Sí. Sí, el vice-damo. Déjalo ahí. Doctor Carlos Sánchez, un placer haber podido hablar con usted en la mañana. Excelente. Que me guarden ese programa. Igual, igual. Claro. Igual, déjame ese programa que lo vamos a repetir. Además se dijeron cosas fuertes. Lo vamos a repetir el 16. Ay. El número 16. Vamos a nombrar. Bien. Muchísimas gracias. Mi afecto y respeto. Igual, igual. Que siempre es lo privado, pero es lo público. Como tenía la... Max siempre te menciona a ti, Guadí de Santiago, era el jefe del sindicato en Bonao. Siempre lo nombran. Me hubiera gustado conocerlo muchos años antes, pero me parece que era un muchachito peligroso. Lo que pasa es que yo comencé muy joven. Con el sindicalismo duro. Muchísimas gracias, don Carlos Sánchez. Secretario General del Partido Alianza por la Democracia y muchas otras cosas más que pudimos ver y apreciar en la conversación del día de hoy. Muchísimas gracias. Gracias, Marcelo. Pausamos para luego comenzar con síntesis municipal.